Un beso a Mauri ¡No! ¡Mauri! ¡Mauri para Mauri! Mauri y Rocío, che ¡Mauri! ¡Mauri, Rocío! ¡Un beso para nosotros! Imagino que hayan mandado la cartita, ¿no? ¡Cómo te soñaba! Espero que hayan mandado la cartita, que hayan hecho buena letra ¡Ja, ja, ja! ¡Girale un beso, Estela, a tu hijo! No, que se pone el sol a la... No, 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 no